Me encantan sus canciones y es buenísimo, entonces lo disfruto muchísimo. Hasta la fecha, nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño. Manuel Mijares fue reconocido por los premios Heart Celebrados en Cap Cana, República Dominicana. Él fue galardonado por su increíble y muy exitosa carrera, la cual se ha desarrollado en las últimas tres décadas. La expareja de la también cantante y actriz Lucero, con quien tiene dos hijos en común, se dejó ver en este galardón muy bien acompañado de una mujer que se llama Pita de la Vega. Incluso ellos coordinaron atuendos para lucir extremadamente bien. Me encanta, me encantan sus canciones y es buenísimo, entonces lo disfruto muchísimo. Parece ser que con la cantante y empresaria, ambos tienen ya varios meses saliendo. Sin embargo, ellos lo estarían haciendo de forma muy discreta. Y es que hasta este momento, ellos no se habían dejado ver juntos. Y hay, bueno, hay como mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, ¿no? Entonces... El cantante mexicano decidió que este show era el indicado para gritarle su amor a los cuatro vientos. Durante su presentación en el escenario, Mijares también entonó algunas canciones, junto a su hijo José Manuel. Aunque todavía no se sabe si ellos tres convivieron antes o después de la ceremonia. Lo cierto es que Pita dijo que ella se lleva increíblemente bien, con los hijos de Lucero y Mijares. ¿Y ustedes ya se conocían de hace tiempo? Sí, hace muchísimos años, muchos, muchos años cuando... Es importante destacar que hasta este momento aún se desconoce de forma exacta cuánto tiempo llevan saliendo. Y es que a pesar de que Lucerito Mijares lleva una vida un poco más pública a comparación de la de su hermano, ella tampoco había mencionado nada acerca de la nueva novia de su papá. Bueno, sí es un poco difícil, pero bueno, cada uno tiene su carrera y la respeto y él lo dijo. Mientras tanto, los seguidores de Manuel Mijares se han mostrado muy contentos de que el cantante por fin se haya dado una nueva oportunidad en el amor. Pero como siempre, algunas personas también aprovecharon el momento para revelar algunos detalles de la también empresaria. Y es que varios aseguran que Mijares y Pita de la Vega habían mantenido una relación incluso antes de que Mijares se casara con Lucero. ¿Has casarse en algún momento? Estamos muy bien así, estamos muy contentos acompañándolos entonces... Como Cereza del Pastel, un internauta mencionó que de la Vega tiene bastante dinero, insinuando que Mijares únicamente estaría con ella para obtener un beneficio económico. Pero a ver, siendo Mijares uno de los artistas con la trayectoria más impecable y más larga durante tantas décadas, teniendo éxito tras éxito tras éxito tras éxito, ¿En verdad creen que él tenga esa necesidad económica? Como era de esperarse, muchísimos fanáticos de Hueso Colorado de Mijares salieron a abogar por el cantante y aseguraron que lo que ambos tienen es algo muy en serio, debido a sus antecedentes juntos. Y es que como la misma Pita lo comentó, ambos se conocen desde hace muchos, muchos años atrás. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.